Música Haga una valla porque ya viene llegando Y con la chaviza siempre vive coqueteando Bebe su cadera con mucha facilidad Ay que re bonita se mira bailando Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Coqueta, coquetona Música Y para todas las coquetas de Ciudad Victoria, Camaulipas Solo tengo un poco que tú bailes conmigo Nosotras unidas de una oportunidad Ándale coqueta, coquetona, coquetita Desde chiquitita vamos a bailar Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona Cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona, cuidado, cuidado que viene muy mona Cuidado, cuidado con la coquetona, cuidado, cuidado que viene muy mona